Ser Oaxaco me tiene orgulloso Y del rancho de donde soy más No soy rico ni soy poderoso Pero si me alcanzaba a pistear En tienditas de mi pueblo hermoso Que su nombre es San Baltasar No me las doy de valiente Pero tampoco he temblado He respetado a la gente Donde quiera que yo andado Y a veces también la muerte Los temores me ha pisado Chichicapa, pueblito querido Batizado con nombre de rey Yo de ser de tu tierra no olvido Ni que cumples años el día seis En enero tengo agradecido A tu iglesia flores a traer Un saludo para todos los compas Que se encuentran en Mafalda Puro Chichicapa, primo Por ser pobre no me aguito Y aunque en Guaraches yo canso Gracias a mi Dios bendito Nunca he andado descanso Verás recorro solito Y nunca he pisado en falso No me las doy de valiente Pero tampoco he temblado He respetado a la gente Donde quiera que yo andado Que a veces también la muerte Los talones me ha pisado Que algo en esta me despido Que me sirvan un mezcal De ese que aquí has producido Que pa' un rey fue un manjar Tanto que le dio su nombre A mi pueblo de San Baltasar